Hasta mi niña ya no llores, olvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrán más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval